Hola amigos, bienvenidos a un programa más de ignición y repuestos Aquarone. Hoy estaremos hablando sobre la forma correcta de purgar o sangrar el sistema de clutch de un Ford Focus de los años 2000 al 2011. Acá tenemos una bomba central de clutch de un Ford Focus de los años 2000 al 2011. Como podemos ver, la bomba central no tiene grifos y las mangueras entran a presión, no entran roscadas. Entonces no podemos sangrarla por acá. El único grifo que tiene el sistema está acá, en la bomba auxiliar de clutch. Entonces para poder sangrar este sistema es necesario tener esta herramienta de vacío que nos va a ayudar a la purga o al sangrado del sistema. El procedimiento es el siguiente. Sacamos el líquido de frenos del sistema, vemos que el tanque de líquido de frenos nos quede en su nivel mínimo. Conectamos todas las mangueras, aflojamos el grifo y conectamos acá esta manguera. La herramienta tiene este depósito, el cual llenamos hasta 120 mililitros. Iniciamos el purgado y cuando tengamos únicamente 20 mililitros, o sea que ya introducimos 100 mililitros al sistema, desconectamos la herramienta, apretamos el grifo, encendemos el carro y lo dejamos arrancado de 2 a 3 segundos. Después metemos el pedal que entre toda su carrera, que haga todo su recorrido unas 4 o 5 veces y intentamos meter el retroceso. Si escuchamos algún ruido o que la palanca entra un poco forzada, repetimos el procedimiento otra vez 4 o 5 veces, esperamos 30 segundos y volvemos a intentar meter el retroceso. Generalmente aquí debería de funcionar, ya debería de quedar sangrado el sistema y no deberíamos tener problemas. Pero si en caso tenemos problemas y sentimos que siempre las velocidades están entrando forzadas, repetimos todo el procedimiento. Volvemos a poner líquido de frenos acá, aflojamos el grifo, lo conectamos a la herramienta y bombeamos. Cuando nos haya bajado un poco el nivel, ahora no tiene que ser los 100 milímetros porque ya el sistema tiene líquido de frenos, pero cuando nos haya bajado un poco el nivel, apretamos el grifo, desconectamos la herramienta y repetimos otra vez el procedimiento. La carrera del pedal 4 o 5 veces con el motor encendido, intentamos meter retroceso y generalmente ahí sí ya debería de quedar listo el sistema de clutch. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, visitar nuestra página web o nuestra página de Facebook. Ahí pueden dejar sus dudas y sus comentarios que a todos les estaremos dando respuesta. Esto fue Ignición. Ignición. Ignición.